Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, soy Álvaro Néstor, la Cuba del Lagarto y hoy les voy a traer otro teléfono de los que últimamente están poniéndose más de moda se trata de un blindado, un teléfono rugerizado como suelen llamarse pero en versión low cost, que últimamente están saliendo muchos de estos que están por debajo de los 150 euros y hoy le toca el turno al nuevo móvil de 2G, el 2G S40 Pro así que, ¡alemante vídeo! Bien, las características técnicas que nos ofrece este teléfono, empezamos por la pantalla son 5,45 pulgadas en resolución HD+, pantalla IPS, ¿vale? El peso ronda unos 240 gramos, como buen rugerizado, como buen blindado, pues tiene su considerable peso esto es porque son gruesos y pesados y, bueno, van muy protegidos en todos los aspectos entre ellos tiene IP68 y protección contra golpes y caídas, que ya os digo que esos teléfonos suelen aguantar casi todas las caídas tradicionales, ¿vale? de una altura de un metro y medio, si lo tiramos para arriba y caiga, pues puede que no salga ileso pero bueno, ahí está la cosa el procesador que nos viene dentro es el Helio A25, un procesador de gama baja, ¿vale? con una puntuación de Antutu que ronda los 90.000 puntos y, bueno, es el punto más flajo de lo que es este teléfono, ¿no? que en procesador a lo mejor se queda un poquito corto viene acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna una batería de 4.650 mAh que me ha venido ofreciendo una duración media de unas 8 horas de pantalla entre todos los días que lo he estado usando así que, bueno, el día nos lo hace perfectamente bien no esperemos dos días porque no nos va a llegar y todo esto va movido por Android 10 y ya sabéis, pues bueno, no esperéis que actualice Android 11 porque lo veo bastante complicado como suele ser habitual cámaras traseras, la principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles bien, vamos a hablar un poquito del apartado estético en la parte frontal, como veis, tenemos esta pantalla 5,45 con unos marcos bastante considerables como suele ser habitual en los teléfonos blindados arriba del todo tenemos la cámara frontal y tenemos también el sensorcito y no tenemos botones físicos en este caso los tenemos dentro de pantalla pero podremos cambiarlo por gestos en la parte derecha tenemos el botón de power y el botón de volumen más y volumen menos que bueno, también ahí se mueven un poquillo no es que estén ensamblados muy bien pero bueno, también es una cosa que suele ser habitual en esos teléfonos tan blindados en la parte izquierda tenemos la bandeja para la tarjeta nano SIM y la tarjeta micro SD y también tenemos un pequeño botón que es customizable, o sea, personalizable por la acción que nosotros queramos elegir entre todas las que tenemos del teléfono en la parte superior bien protegido tenemos el jack 3.5 y en la parte inferior también bien protegido tenemos el puerto de carga micro USB en este caso no es USB tipo C y en la parte trasera pues tenemos la doble cámara, el sensor de huella dactilares y el LED además también nos viene lo que es el típico logotipo de la marca y bueno, la especificación IP68 y que aguanta un poquito de todo como veis es un teléfono que a simple vista pues ya se ve bastante robusto bastante fuerte digamos nos da esa sensación al cogerlo en la mano de que ese teléfono va a poder aguantar prácticamente todo lo que le echemos encima siempre teniendo las precauciones porque no olvidéis, mucha gente se compra esos teléfonos creyendo que son irrompibles que no se rompen nunca jamás y luego se llevan el chasco de que realmente si se rompen como cualquier otro producto lo que sí es cierto que aguantan muchísimo más yo con este no he grabado las tomas pero bueno, con todos los que he tenido hasta ahora los he dejado caer al suelo, etc. y han aguantado absolutamente todo así que en ese aspecto no tenemos ningún problema van a aguantar muchas más caídas que un teléfono convencional además de poder sumergirlo debajo del agua en cuanto al sistema operativo viene con Android 10 y bueno, viene con una pequeñita capa de personalización es muy leve, ¿no? pero que sí cambia algo por ejemplo, no tenemos cajón de aplicaciones aplicaciones se nos quedan todos en los escritorios y bueno, es una cosa que yo he hecho falta siempre el cajón de aplicaciones porque, bueno, este concretamente bueno, solamente lo he usado 4 o 5 días bueno, me realicé las que más uso en la primera carpeta pero bueno, yo al final siempre acabo instalando algún tipo de lanzador, de launcher no, en este caso yo uso Nova Launcher pero bueno, aquí el teléfono como lo he querido analizar tal cual no he instalado nada y he querido tener la experiencia de usuario que aporta según lo sacamos de la caja en este aspecto pues bueno, no he tenido ningún problema la verdad es que el teléfono se mueve bien dentro de las limitaciones que nos da el propio procesador claro, yo siempre que analice un teléfono lo analizo en función de lo que yo he comprado ¿vale? soy consciente de que he comprado un teléfono de gama baja con un procesador de gama baja por lo cual no puedo pedirle el rendimiento de un gama media o alta ¿vale? ya teniendo en cuenta que yo ya sé lo que he comprado luego lo analizo comparando con el resto de teléfonos de esa misma gama ¿vale? entonces, ¿qué pasa? pues que el teléfono no se mueve mal pero sí que es cierto pues que evidentemente si queréis un teléfono que vaya súper fluido pues en este modelo no lo vais a encontrar ni en ninguno de gama baja ¿vale? ¿qué pasa? pues le cuesta abrir las aplicaciones un poquito de vez en cuando etcétera ¿no? pero bueno eso lo dejo para luego el apartado del rendimiento hablando un poquito de las configuraciones o de las cosas que vienen instaladas no viene apenas malware ni blockware ni nada instalado tiene radio FM pero solamente vamos a poder escucharla si tenemos enchufados unos auriculares de Jack 3.5 ¿vale? no podemos escucharla sin ello nos viene también una aplicación que es la navaja multiuso que suelo llamar yo ¿no? que nos viene por brújula nos viene un medidor de ángulos de distancia etcétera como suele venir en muchos blindados quitando esos añadidos extras pues el resto del teléfono es como uno normal y corriente con unos ajustes bastante stocks en cuanto al tema de la pantalla pues bueno ahí es donde se nota a lo mejor un poquito ya más baja la calidad ¿no? porque la iluminación el brillo máximo no es que sea para tirar cohetes de hecho bajo la luz directa del sol se ve ahí no es que no veamos pero se nota hecho en falta ese punto más de brillo de luz ¿no? en cuanto a los colores eso está bien pero bueno la resolución como es HD Plus pues también estamos acostumbrados ya a tener siempre Full HD y tal y la verdad es que aquí sí que se nota un pelín no lo he notado en todos los otros teléfonos pero aquí sí que noto un pelín pues eso que se nota que es HD Plus y no Full HD Plus en cuanto al sonido pues bueno tiene un sonido bastante alto ¿vale? el volumen del altavoz es alto y bueno es claro me ha sorprendido me lo esperaba mucho peor pero bueno no tenemos gran cosa tampoco ¿no? en lo que es a la calidad de graves y agudos etcétera es un sonido bastante plano pero yo digo con el volumen bastante alto al igual que el auricular de las llamadas se escucha perfectamente bien y ahora sí vamos a hablar del apartado del rendimiento algo muy importante ¿vale? tiene 4 GB de RAM 64 GB de memoria interna pero lo que lo mueve todo eso es el Helio A25 como sabéis ya os lo he dicho antes es un procesador de gama de entrada bastante bajito a lo que es hoy en día ¿no? entonces pues ¿qué pasa? pues que para el uso cotidiano de redes sociales algún juego esporádico y tal nos va a ir muy bien pero si le queremos pedir chicha ¿no? de abrir aplicaciones más pesadas y potentes o juegos muy potentes como Call of Duty Pug Mobile etcétera eso les va a costar un pelín más pero bueno yo la verdad es que jugando a Clash Royale Blaul Star y juegos de ese tipo la verdad es que los mueve perfectamente bien y bueno los abre dentro del CAFE pues con una rapidez normalita ¿vale? no es que se las atasque pero sí que he notado que cuando llevo un rato ya grande con el teléfono después de abrir y cerrar muchas de redes sociales y tal pues sí que a veces le cuesta un poquito volver a abrirlas ¿vale? no se quedan tanto en memoria como para no tener que abrirlas de nuevo otra vez así que bueno es un poquito ahí que es una de cada otra arena ¿no? va bien el teléfono pero sí que es cierto que a lo mejor le falta un poquito más de optimización más aparte ya de lo que es el procesador y por sí que ya es bastante limitado pero bueno pues ya os digo para un uso normalito y poco de poca exigencia yo creo que este teléfono va a ir bastante bien a la mayoría de las personas que saben lo que están comprando y ahora llegamos al apartado donde casi todos los teléfonos blindados que proba estar bueno yo creo que todos no casi todos todos suelen fallar y es en el apartado fotográfico la verdad es que la cámara es muy normalita no tiene muchos modos que digamos especiales no tiene modo HDR por cierto que sí que lo ha hecho en falta bastante hoy en día sobre todo ahora en invierno que está el sol siempre muy bajo y casi siempre lo tiene el detalle entonces ahí sí que lo ha hecho en falta el modo HDR el modo desenfoque vale el modo retrato digamos como suele llamarse pues lo hace muy mal lo hace fatal o sea nada más que enfoca un círculo en el centro además bastante pequeño y el resto lo desenfoca muy mal o sea mejor no usarlo ya os lo digo yo ni siquiera lo probéis por favor que os puede llevar un cabreo de tres paredes de narices así que mejor no lo uséis si veis hay retrato como si no existiera y entonces podéis disfrutar un poquito más de la cámara porque luego lo que es audio del día la verdad es que hace unas fotos bastante aceptables la definición de las fotos me ha sorprendido porque haces zoom y se ve bastante nítido todo o sea que en este aspecto están muy bien están muy bien procesadas pero ya os digo si hay una zona de rango de luces y sombras ahí os va a sufrir al igual que por la noche por la noche no voy a poner aquí las fotos porque no he podido salir a hacer fotos bonitas digamos no por la plaza y todo eso como suelo hacer siempre porque no he podido salir por la noche esta semana y bueno las hice aquí en la terraza y las hice unas fotos muy feas y bueno simplemente era para ver o para comprobar yo mismo que efectivamente hace mucho ruido mucho ruido entonces no merece la pena aunque tiene un modo noche pero ya os digo que es poco poco usable ahora a continuación un poco también un par de vídeos vale con la cámara selfie con la cámara principal que también deja mucho que desear porque tiene estabilización cero y la verdad es que eso hace que el vídeo pues quede desastroso sobre todo si vamos andando ahora lo vais a comprobar vosotros esta es una grabación a 1080p con la cámara trasera no tiene ningún tipo de estabilización ni nada así que me imagino que no será gran cosa vamos a probar el autoenfoque yo creo que no no autoenfoque voy a probar con el dedo si efectivamente con el dedo si pero mirad que no vuelve hasta que yo no pulso en la pantalla nada las cámaras y teléfono desde luego no están era algo que yo ya me esperaba no tiene ningún tipo de misterio ni sorpresa así que bueno vamos a ver la cámara selfie como graban vídeos y bien por esta es la cámara selfie ahí estamos y bueno pues la verdad es que el rango dinámico también si ponemos estas letras no será aquí quema mucho la cara bueno no tiene gran cosa y me imagino que irá botando todo lo que quiera y más bien apartado de la conectividad etcétera vale pues está muy bien el teléfono todas las bandas globales de 4G tiene NFC compatible con pagos con el móvil compatible con Google Pay y luego además también tiene un GPS bastante preciso y muy rápido de posicionar entonces como es un teléfono también pensado para la gente que se va a hacer excursiones a la montaña etcétera por eso tiene esas navajas suizas de aplicaciones no de brújula de tal y la verdad es que de que se debería tener un teléfono con todas esas herramientas y luego el posicionamiento GPS de la brújula etcétera funciona mal en este caso ya os digo que funciona todo perfectamente bien un posicionamiento muy preciso posiciona en muy pocos segundos entonces en ese aspecto está todo correctamente el NFC las veces que he probado con él el fin de semana fui a pagar en un kiosquito y la barajé todo correctamente vale así que eso ningún tipo de problemas vais a disfrutar en ese aspecto con él y bueno pues con esto doy por finalizado este análisis es un poquito rápido no quería profundizar ya en muchos más temas porque al final estos teléfonos son todos muy muy parecidos y bueno pues si quería dar mi opinión un poquito más exacta de ciertos apartados que he podido probar bien pero bueno el resto de cosillas pues son las que tienen casi todos los teléfonos no he notado ningún bug ni nada por el estilo no me ha dado ningún fallo entonces lo que es el teléfono tal y cual cuando lo venden todo funciona perfectamente bien ya os digo que a lo mejor faltaría por optimizar un poquito mejor el sistema operativo pero bueno quitando eso la verdad es que es un teléfono que por los 140 euros creo que vale en España pues la verdad es que está está muy bien cumple con todo no se ve muy pesado como otros teléfonos ya digo yo vengo con DemiWall Plus 7 Pro que ya pesa sus 210 gramos y este son 240 son unos pequeños gramos más pero ya os digo como al cogerlo ya sabéis que es un poco ladrillo y tal no se nota ese peso de otros ladrillos que si he probado que llegaban casi a los 300 gramos así que en este aspecto el teléfono está muy bien también entonces pues nada más que deciros si tenéis alguna duda como siempre aquí abajo en los comentarios me la podéis dejar y yo la responderé como hago normalmente así que esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo